Esta es la razón por la que deberías echarle cerveza a tus plantas. Quedarás impresionada cuando descubra todo lo que puede hacer la cerveza por tus plantas. Tus plantas la amarán. Hola y bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que ve nuestros videos, te invito a que te suscribas y que me digas en los comentarios si alguna vez has usado la cerveza en tu jardín. Sé que parece una locura, pero no lo es. La cerveza tiene una función muy especial en las plantas. Por eso hoy quiero compartir contigo todos los beneficios que le aporta la cerveza a tus plantas. Sobre todo si quieres ser experta en trucos de jardinería. Regar las plantas con cerveza puede darte resultados excelentes. Es mágica y a todas las plantas les encanta. La cerveza es rica en proteínas, levaduras y minerales esenciales como el calcio, magnesio, fósforo y potasio, que son nutrientes que tus plantas necesitan. Estoy segura que te encantará usar la cerveza en el jardín. Antes de decirte todo lo que hace la cerveza en tu jardín, primero te diré cómo debes prepararla para utilizarla. Solo tienes que tomar media taza de cerveza y echarla en un litro de agua. Remueve muy bien hasta mezclarla con el agua. Luego ponlo en una botella atomizadora y ya estará lista para regar tus plantas. Esto debes hacerlo cada 15 días o una vez al mes. Te aseguro que después de utilizarla nunca más dejarás de hacerlo porque los resultados son increíbles. Ahora te diré para todo lo que sirve. Número 1. Es perfecta para la composta. La cerveza actúa como un excelente aditivo para la composta. Tiene muchos nutrientes que aumentan la fertilidad de la composta y le devuelven esos nutrientes al suelo que necesitan. Además, la levadura natural en la cerveza acelera la descomposición de los compuestos orgánicos que son individuales de tu composta. 2. Elimina las babosas y los caracoles. Las babosas y los caracoles son algunas de las plagas más horribles que se encuentran en el jardín. La cerveza te ayudará a eliminar las babosas y los caracoles de tu jardín. 3. Actúa como fertilizante. Junto con toda esa levadura y azúcar, la cerveza contiene potasio, calcio y magnesio. Todas estas son cosas que ayudan a las plantas a crecer. Mezcla la cerveza con el agua que normalmente utilizas para tu jardín y usa esta solución para regar tus plantas. Las plantas de tomates y pimiento aman particularmente los nutrientes de la cerveza. Vierte la cerveza directamente en la base de estas plantas y puedes ayudarla a obtener más frutas. 4. Apoya el crecimiento del césped. Si encuentras algunas secciones marrones en tu césped, puede usar cerveza para corregirlo. Solo echa cerveza en un rociador y échale directamente en los lugares sin césped y el azúcar fermentado en la cerveza alimentará tu planta y su naturaleza ácida matará cualquier hongo o plaga que cause estos espacios vacíos en tu césped. 5. Atrae mariposas y abejas. Una cerveza para atraer animales polinizadores como abejas y mariposas a tu jardín. Todo lo que tienes que hacer es servir cerveza en un plato o en un vaso y colocarla en tu jardín. El olor atraerá a las abejas y mariposas desde kilómetros de distancia. 6. Mantiene alejado a los mosquitos. La cerveza puede ser muy útil para mantener a raya a los mosquitos en tu jardín. Mezcla cerveza y enjuague bucal en partes iguales y agrega dos cucharadas de sal Epsom y vierte la solución en un rociador y riégala en todo tu jardín. La solución seguirá siendo potente hasta por dos meses. Ahora que ya conoces todos los beneficios de la cerveza, puedes utilizarla en tu jardinería. Regar las plantas con cerveza es una buena idea. Así que la próxima vez que abras una lata de cerveza, compártela con tus plantas. Si este video te pareció interesante, regálame un like. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra planta para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.